El Alfa Romeo 146 Twin Spark se destaca por su nueva parrilla frontal con 6 pequeñas bocas que reemplazan en el enrejillado anterior. Mide 4 metros 26 de largo, 1 metro 71 de ancho, 1.43 de altura y su perfil arroja un CX de 0.32. La parte trasera se destaca por esos faros finitos y una cola plana, modernísima. Tiene una única llave que es la encargada de todas las cerraduras del auto, tiene cierre centralizado y en el panel de la puerta se ubica el control de los alzacristales. El volante tiene tres radios, tiene airbag en el centro y las teclas de la bocina que es algo que mucho no te gustó, ¿no? Muy chiquitas. Son chiquitas y si se tocan las de apuro se puede equivocar. En el talvero el cuentavueltas arranca con la zona roja a las 7.000 vueltas y tiene regulación de los faros delanteros. El volante también es regulable en altura para encontrar una posición de manejo perfecta. Aire acondicionado, ventilación, climatizador, baliza, botón de apertura del baúl y el comando de los faros antinieblos delanteros. Radio pasa cassette. El 146 viene con esta guantera que usted está viendo que tiene también airbag y sin embargo tiene buena capacidad. Los asientos traseros se rebaten por tercios y esto le da al baúl, por supuesto, otra posibilidad más, ¿no? De 380 puede estar en 440 litros. Hay un kit de herramientas y un kit de balizas de seguridad. Tal vez la mayor novedad de este modelo es el nuevo motor 1.8, un auténtico motor Alfa Romeo, 4 cilindros, inyección electrónica multipunto, 1.747 centímetros cúbicos, 4 válvulas por cilindro y una potencia de 140 caballos a 6.300 vueltas. ¿Qué te pareció el andar en la ciudad? El andar en la ciudad es un poquitín duro, inevitable, porque hace falta una suspensión, un avión rígida para el malto que supera los 200 kilómetros por hora, ¿no? Pero está dentro de los estándares totalmente normales. Claro, yo creo que es un compromiso tener un auto que llega a superar los 206, me dijiste que tú. 206 inspecciones. Ah, la flauta, 206 kilómetros. Y llega enseguida a esa velocidad. El Alfa 146 acelera de 0 a 100 en 9.9 segundos, mientras que cubre los primeros 400 metros en 16 segundos punto 8. A los 1000 llega en 30 segundos. Con partida detenida, por supuesto. Hablábamos de una suspensión un tanto firme, rígida, ¿no? Se ve claramente en el slalom. Sí, sí, tal cual. Me da la impresión, por esta imagen que yo estoy viendo, el que lo probaste fuiste vos, pero digo, el auto va apoyado magníficamente. Sí, 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 dobla sin ningún problema. Quizás un poquitito menos que el 145 Quadrifoglio, pero ahí no más. Claro, hay que tener en cuenta que esta es una berlina a tres volúmenes y es más familiar lo que hablábamos hoy, ¿no? Sin duda. La parte delantera, la suspensión delantera es McPherson, con brazos oscilantes inferiores, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. Atrás tiene brazos tendidos, resortes también helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora. El 146 tiene una distancia entre ejes de 2 metros 54, mientras que la trocha delantera es de 1 metro 47 y la trasera, apenitas más angosto, 1 metro 44. Frenos, don Braga. Sería bueno que trajera de serie y no opcional el ABS, ¿no? Porque es un auto muy rápido y el ABS realmente soluciona muchos inconvenientes. Frena de 90 a 0 en 38 metros. También, por supuesto, como es lógico y siempre lo hemos hecho a lo largo de 10 años de este programa, probamos el auto en todo terreno. Contame tu opinión del auto en la tierra. Yo tenía una sensación, quizás más gente también, que Alfa no es para la tierra, ¿no? Y no, nada que ver, ¿no? La suspensión, el trenantero, firme, rígido y dobla tan bien y tan seguro como en el pavimento.